Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Ahora los saluda Karina Galvez, Matilde Hidalgo de Procel, fue una connotada mujer lojana, nacida el 25 de septiembre de 1889. Fue la primera mujer en ejercer el voto en Ecuador y en Latinoamérica, la primera doctora en graduarse de medicina. Y esta mujer, un ícono de la historia ecuatoriana, luchó por los derechos de las mujeres y ahora es consagrada como uno de los personajes más importantes de nuestro país. Su vida está siendo llevada a las tablas. Y es precisamente nuestro invitado de hoy quien nos contará cómo se logra presentar en una obra de teatro la vida de esta ilustre mujer. Me refiero a Santiago Carpio que está aquí con nosotros, él, tal vez ustedes lo conozcan como solamente actor, pero es arquitecto, es comunicador, es periodista, es actor, es director y ahora es el adaptador y el director de esta obra de teatro musical que se va a estar estrenando en Loja en pocos días sobre la vida de Matilde Hidalgo de Procel. Santiago Carpio, bienvenido a Mesa de Análisis, Arte. Muchas gracias, gracias por la presentación. Seguro. Ahora, déjame te cuento que nuestra producción ha preparado un pequeño reportaje, así es que te invito y los invito a ustedes desde sus hogares a que revisen con nosotros una breve semblanza de esta mujer maravillosa, Matilde Hidalgo de Procel. Adelante. En la actualidad, el panorama social, educativo y político de las ciudadanas ecuatorianas no podría haber sido posible sin la acción de una persona. La lojana Matilde Hidalgo de Procel, una ilustre dama del siglo XX, fue la responsable de que los derechos de las mujeres sean respetados, pues entre otros logros fue la primera doctora en medicina, la primera mujer que sufragó y la primera en ocupar cargos de elección popular en Ecuador. Nacida el 25 de septiembre de 1889 en Loja, estudió en la Escuela de la Inmaculada Concepción de las Hermanas de la Caridad. Al graduarse, quiso seguir, por lo que luego de una solicitud realizada al Colegio Bernardo Valdivieso, se convirtió en la primera mujer bachiller del Ecuador en 1913. En sus años de educación básica se interesó por la medicina y el trabajo social, por lo que intentó ingresar a la Facultad de Medicina de la Universidad Central, pero su condición femenina era considerada como un impedimento para el estudio de esta ciencia. Por esto, luego de exponer su caso al rector de la Universidad de la Suay, logró acceder a esta institución de educación superior, en Cuenca. Tras obtener las más altas calificaciones, se licenció en medicina en junio de 1919. Dos años más tarde, este título le permitió ingresar finalmente a la Universidad Central, en Quito, para convertirse en la primera médica del Ecuador. En 1923 contrajo matrimonio con el abogado zarumeño Fernando Prócel y se trasladó a vivir a la ciudad de Machala. Al año siguiente, fue la única mujer que se acercó a las juntas de empadronamiento para hacer uso de su derecho en las elecciones para diputados y senadores. Los miembros de la mesa no aceptaron su requerimiento, por lo que Matilde justificó su pedido en el artículo 13 de la Constitución vigente, que indica que para ser ciudadano ecuatoriano se requiere tener 21 años de edad y saber leer y escribir. El Consejo de Estado resolvió por unanimidad autorizar a ella y a todas las mujeres ecuatorianas al derecho de integrarse a la acción cívica del sufragio, el 9 de junio de 1924. Ese año convirtió al Ecuador en el primer país del continente que conquistó el voto femenino. En 1941 se convirtió en la primera candidata y la primera mujer electa para un cargo de administración pública en Loja. A los 84 años de edad, con legado de reivindicación femenina, Matilde Hidalgo de Prócel falleció en Guayaquil el 20 de febrero de 1974. Sus acciones en vida la convirtieron en uno de los personajes más importantes de América Latina. Santiago Carpio, tengo que agradecerte al nombre del Ecuador que nos haga sentir orgullosos de nuestra herencia, de esta gente maravillosa que tenemos escondidas entre los libros de historia, que Jenny Estrada la sacó en un libro que se llamaba Una Mujer Total, y que en realidad es una mujer total, agarrada de la mano históricamente con un hombre total que la pone en las tablas. Cuéntanos un poquito cómo es esta variante de Santiago Carpio, que decide estudiar arquitectura, enfocarse en escenografía, hacer telenovelas, hacer teatro, hacer microteatro, y de repente te lanzas con algo tan maravilloso como es llevar al escenario en un musical la vida de Matilde Hidalgo de Prócel. Bueno, yo creo que siempre estuvo en mí el hecho de querer hacer teatro sobre todo, y todos los maestros en general de actuación lo dirán, el teatro es la base de la actuación. Y efectivamente estudiar arquitectura luego de un tiempo coincidencialmente, creo que es algo que le debo a la película de Matilde Hidalgo, una película que tuve la oportunidad de estar en una escena muy pequeñita. Esa fue la que sacó César Carminiani. Exacto, de la mano del maestro César Carminiani, que decide pues hacer este homenaje a Matilde a través de la película. Yo hice el casting, en ese tiempo trabajaba en un canal de televisión local en mi ciudad, y se les perdió mi ficha. Entonces César me decía, yo hubiera querido darte un personaje más grande, no había estudiado actuación, eran como las primeras cosas que estaba haciendo, y bueno, me dijo, tengo un personaje pequeñito de un profesor de matemáticas de Matilde, que la defendía dentro del colegio, y dije, bueno, pues hagámoslo, no hay problema. Y cuando yo escuché el rodar de la cámara de cine, dije, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces realmente fue la película el descubrir que realmente yo quería estudiar actuación. De ahí, bueno, me gradué, no me ha gustado dejar las cosas a medias, terminé la carrera, me gradué y me vine a Guayaquil a estudiar actuación. Y de ahí las cosas se fueron dando, ¿no? Se fue dando el tema de la televisión, de las novelas, de desarrollar mi carrera a través de esto, pero siempre creo que le debía un homenaje, porque creo que la película fue un motor que motivó mi vida para realmente estudiar la carrera. Siempre me ha gustado estudiar, me ha gustado como improvisar. Mucha gente tendrá la capacidad de hacer muchas cosas, pero creo fielmente que realmente la gente tiene que prepararse y tiene que estudiar para no estar como en el aire, ¿no? Sino que tener realmente fundamentos. Y eso fue lo que básicamente se concretó ahora. Lo iba a hacer el año pasado, lo iba a hacer el 2016, pero pues por el tema del Festival Internacional de Artes Vivas en Loja, se empezaron a arreglar los teatros para esperar pues este gran festival y me quedé sin fechas en los teatros porque casi todos entraron a restauración. Así que era algo que le debía. Y conciencialmente puse la fecha de estreno, 8 de marzo, sin pensar en el Día de la Mujer. Fue como, bueno, estrenamos en marzo y tenemos que hacerlo porque los chicos estaban muy, muy listos para hacerlo. Lo habíamos ensayado todo el año pasado y no lo pudimos hacer. Así que era como una cuestión de cumplir también con este proyecto y con la gente que nos había apadrinado. ¡Qué maravilla! Ya saben, tenemos una cita en Loja. Ustedes, Santiago y yo, para ver este musical que se estrena dentro de poquito sobre la vida de Matilde Hidalgo de Procel. Es momento de hacer nuestra primera pausa. Pero los invito a que sigan en nuestra sintonía a través de Canal 42 en UHF y Claro TV, Canal 74 en TV Cable, 1190 si es que nos quiere escuchar en la radio, 1190 M. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué logramos cuando mezclamos una mujer que no se deja por el sistema que le dice usted no puede, usted no puede ser médico, usted no puede votar, una mujer que escribe poesía, que aparte de eso ayuda a la comunidad, la mezclamos con un señor que estudió arquitectura, que sabe de teatro y logramos un musical maravilloso de Loja, por Lojanos, sobre Lojanos y para Ecuador. Estamos de regreso en Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Hoy estamos hablando con Santiago Carpio. Él es el adaptador y el director del musical sobre la vida de Matilde Hidalgo de Procel. Santiago, ¿cómo se llama el musical? Bueno, se llama Matilde, un hidalgo musical. Matilde, un hidalgo, me encanta, me encanta. Al momento de estar escribiendo simplemente yo le iba a poner Matilde, el musical, pero ya había hecho un musical antes, en el 2015, que fue una leyenda lojana, que es, bueno, creo que se repite en varias ciudades, que es el cura sin cabezas, es una historia de amor muy bonita. Hicimos este musical porque yo había escuchado esa leyenda desde niño y siempre quise hacer algo con eso, entonces fue el primer musical que hice. Tuvimos en la ciudad un boom impresionante, tuvimos más de 40 funciones con llenos totales en la ciudad de Loja y en la provincia hicimos una especie de gira por la provincia porque, como digo, era un producto muy, muy local. Ya hice esta historia de amor y dije, más adelante quiero empezar a rescatar personajes lojanos, por lo menos como Cano Artes Escénicas, que es mi productora de teatro, una vez al año a resaltar un personaje de mi ciudad. ¿Por qué lo hago en mi ciudad? Porque, bueno, a nivel nacional la gente me conoce ya a través de mi trabajo, pero la gente en Loja siempre me reclamaba, me veía en las calles y me decía, ¿cuándo hace algo aquí? ¿Cuándo hace algo en su ciudad? Y ahí empezó el tema de poder, de alguna u otra manera, ser recíproco con el cariño de la gente. Pero es que aparte de eso, imagínate Loja, Matilde Hidalgo de Procel, Ángel Felicísimo Rojas, Benjamín Carrión, Eduardo Kingman, Pablo Palacios, Santiago Carpino, esperemos algún día. Qué lindo. Santiago, ¿tienes hermanos? Sí, tengo cinco hermanos. Tengo cinco hermanos, bueno, tengo un hermano mayor, Juan Carlos, el que me sigue a mí, yo soy el segundo, luego está Andrés, y del matrimonio siguiente de mi papá, pues tengo tres hermanos varones más, o sea, tengo cinco hermanos varones. Y la pregunta viene justamente porque es gracias a Antonio, el hermanito mayor de Matilde Hidalgo de Procel, que ella aprende a leer a los cuatro años. ¿Tienes a tus hermanitos también en este musical? Totalmente, intento de alguna u otra manera ligar a mi familia, porque creo que sin el apoyo de la familia es muy complicado. Obviamente yo paso en Guayaquil la mayoría del tiempo, entonces quienes me ayudan mucho en la producción en Loja son mi familia, y este grupo maravilloso de gente que ha ido saliendo de mis talleres, de experiencias, de anécdotas teatrales, y que se acercan a mí y me piden una oportunidad. Realmente jamás me pensé al salir de Loja que iba a convertirme en un generador de teatro, porque aparte de que el teatro obviamente la idea es que todos ganen, y yo siempre digo que la gente dice, no, yo hago teatro porque me gusta, porque me facilita el hecho de una expresión, pero es un trabajo y todo merece obviamente... Es un trabajo y aparte de eso que en realidad es a través del teatro que las generaciones siguientes pueden saber cómo era la sociedad en esa época, o sea que estamos haciendo un trabajo de cultura y de historia. Exacto, es eso, es generacional. ¿En qué teatro va a ser y cuándo va a ser? Bueno, va a ser en el Teatro Bolívar, va a ser en el Teatro Bolívar que está restaurado ahora, estaba pues en un inicio durante mucho tiempo estuvo en manos de la Universidad Nacional de Loja, que es la Universidad Estatal de la Ciudad, y luego pues pasó a manos del municipio de Loja, que hizo una intervención pues muy muy grande desde todo el área cultural, digamos, del Centro Histórico de Loja y específicamente de esta Plaza de la Cultura, donde está el Colegio Bernardo Valdivieso, que es el Teatro Bolívar, que es donde ella estudió, donde Matilde Hidalgo estudió, entonces todo este centro, digamos, se convirtió en esta Plaza de la Cultura que también está en proceso, sí en proceso de restauración. Qué maravilla, y ¿cuándo es el estreno y cuánto tiempo se queda en cartelera? Bueno, vamos a estar del 8 de marzo al 15 de marzo. En Loja. En Loja, sí, y luego posiblemente tengamos la posibilidad, tras una invitación del Teatro Centro de Arte, de venir a Guayaquil en el mes de agosto. Ay, sería maravilloso. Sí, estamos en conversaciones para eso, porque de todas maneras, pues, la ciudad de Guayaquil es un punto muy importante. Ella murió acá, vivió sus últimos años acá, tiene sus nietos y de hecho están, radican en la ciudad de Guayaquil, entonces creo que para nosotros sería un honor realmente hacerlo, también como en Machala, que ella vivió mucho tiempo en Machala, o en Cuenca, donde ella estudió la carrera de medicina. Creo que ojalá exista esta posibilidad de por lo menos llevarla un fin de semana a cada ciudad donde ella vivió o donde quieran conocer la historia de ella. Bueno, yo igual no estoy esperando a que llegue a Guayaquil. Para Loja. Estoy directamente... Eso me gusta mucho, me gusta mucho el tema de que la gente pueda ir a la ciudad, aparte de que obviamente el teatro puede generar una cuestión de turismo muy importante, porque eso ocurrió en el Festival de Artes Vivas Loja 2016, es decir, se movilizó la hotelería, el turismo, la cultura, los souvenirs, en general es realmente, creo que cuando uno va a un festival, los que hemos tenido la oportunidad de irnos a festivales en otros países, vas no solamente a ver teatro, quieres conocer su gente, que se come, dónde se compra, qué lugares turísticos tiene, entonces que la gente vaya a la ciudad a ver teatro me parece genial. Es un placer en Loja, incluso desde pasear por dentro del mercado es fascinante. Sí, sí, sí. La catedral lindísima y de ahí pues un toque hasta Vilcabamba. Bueno, hay rutas de museos, hasta Vilcabamba, cerca de esta provincia de Zamora, Chinchipe, hay realmente muchos puntos que conocer. Quería redondear un poco el tema del hermano, el apoyo del hermano, efectivamente mi hermano Andrés, que es el que me sigue a mí, está en el musical, él hace el personaje de Antonio, Antonio es algo que es básicamente quien la motiva, quien la apoya, quien vence también estos paradigmas, porque tiene que haber sido muy, hoy conocemos la palabra bullying y la usamos a diario, pero asumo que esto es lo que ella vivió durante mucho tiempo en aquella época, pues y en el musical se ve reflejado, como no puedo poner 100 ciudadanos en el escenario porque no me va a alcanzar económicamente para pagarles a todos, o el escenario es muy pequeño, estoy representando el que dirán de esa época a través de dos vecinas, ¿no? Eso es importante que la gente sepa que es mi versión del musical, dos vecinas que representan el que dirán, ¿no? El chisme, típico, las que hablaban mal, las que la abrazaban. Casi que heredía, imagínate una mujer queriendo estudiar y queriendo votar. Y cuando ella triunfó, en cambio estaban ahí junto a ella, o sea, estoy un poco tratando también de hacerlo muy teatral, y algo que quiero resaltar es que, como ya lo decías tú, Garinita, ella escribió, ella escribió muchísimos poemas, de hecho, el rector de la Universidad de Cuenca le pide escribir un poema a Cuenca en aquellas épocas, y muchos de los poemas de ella son parte de las letras de las canciones del musical. Qué lindo, mira, el muy, el amor, el jilguero, donde está mi felicidad, el deber de la mujer, la apoteosis de don Bernardo Valdivieso, súplica de la mujer constante, olvídame por Dios, a Cuenca. Es una de las canciones. Imagínate todo eso, y estamos hablando de un médico que sabe votar, no de un poeta, pero es que efectivamente era una mujer total. Habrá una sensibilidad especial en ella, y por ejemplo, cuando estamos en los ensayos, y la gente, yo les digo los sapos, la gente que nos acompaña a ver los ensayos, porque siempre hay alguien que se quiere meter, a observar, a ver cómo está, y escuchan Olvídame por Dios, que es un poema que le escribe a su esposo, todo el mundo empieza a llorar, porque la letra es espectacular. Y la melodía, de manos del maestro Rubén Alvarado, un compositor, un productor musical lojano, pues se vuelve una magia especial, que realmente nos gusta mucho, porque yo regreso a ver la reacción de la gente, que nos acompaña a veces a los ensayos, y digo, vamos bien. Y es que detrás de una mujer también hay un gran hombre, y el abogado Fernando Procel le dio todo el apoyo a Matilde Hidalgo de Procel, para que sea una mujer total. Es momento de hacer otra pausa en Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Mientras tanto, usted puede enviarnos sus comentarios y sus sugerencias a nuestro correo electrónico, que es mesadeanálisis.ucsgrtv.com, o si no, a través de Facebook, Twitter, Instagram. Ya volvemos. Matilde Hidalgo de Procel, él fue la hermana menor de seis hijos del comerciante Manuel Hidalgo Pauta y la venezolana Carmen Navarro del Castillo. Una preguntita, Santiago. ¿Encontraste una madre perfecta para esta mujer perfecta en el musical perfecto? Sí, 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 sí. Hay que tomar en cuenta que su madre era venezolana, su madre fue costurera, y hay una escena, de hecho, en el musical donde le dice, yo te voy a enseñar a coser, cuando le dice, mamá, yo quiero estudiar en el colegio. Le dice, no, yo te voy a enseñar a coser, te voy a enseñar mi oficio de costurera. Y me pareció interesante invitar a una gran compañera con la que yo tuve la oportunidad de hacer la telenovela La Taxista y luego hacer otros proyectos de teatro en Quito, Tania Salas. Ella, pues, es una de las actrices más cotizadas en Quito. Ella fue actriz de La Azuquillo, que es esta serie, pues, maravillosa, que durante mucho tiempo, pues, dio mucho que decir respecto a la idiosincrasia quiteña en los mercados, aparte, pues, ha estado en otras grandes series. Y Tania es de Raíces Lojanas. Ah, qué bien. Tania, el papá es lojano, Salas, el apellido Salas es lojano. Y yo le dije, bueno, ¿quieres hacer este proyecto conmigo? Qué maravilla. Y me dijo, bueno, está perfecto y lo vamos a hacer. Así que Tania está igual bajando a ensayar junto a nosotros. Está feliz, aparte, canta maravillosamente bien. Su hermano es productor musical, nos está ayudando también muchísimo. Y creo que es la madre perfecta para Matilde. ¿Y quién hace de Matilde? Matilde es Juliana Jiménez, es una chica lojana, muy joven, tiene 19 años. Ya había tenido la oportunidad de trabajar con ella. Ella salió de uno de mis talleres, de un taller que yo di hace dos años. Básicamente, un primo mío le dice, a ti te gusta esto, ¿por qué no vas? Y a partir de eso, pues, Yuli, aparte toca la viola, tiene una voz sumamente dulce. Yo al inicio no la veía en el personaje, pero cuando llegó al casting, caracterizada, porque todos los actores pasaron por un proceso de casting, incluso mi hermano, para saber si es que realmente daban con el perfil. Cuando llegó caracterizada de Matilde, me dejó frío y más aún cuando cantó. Entonces, creo que es el personaje perfecto para representar. Está haciendo un gran trabajo. ¡Qué maravilla! Ahora, el libreto, ¿lo escribiste tú? ¿Lo adaptaste de algo? ¿De dónde salió? Bueno, yo leí, obviamente, el libro Una mujer total, de Jenny Estrada. Hay cosas interesantes de la película también. Hay una fusión un poco de todo. Obviamente, para hacerlo teatral hay que tener otros códigos. Como les he explicado hace un momento, pues, el hecho del que dirán de esa época crea estas dos vecinas, que son Juana y Chana, que hasta el nombre tiene de chismositas. Con todo el respeto, Anita, carabuera, que se llamaba Juana. Claro, no es la conjunción, ¿no? Estas son Juana y Chana, dicen cuando ven dos amigas ahí. Entonces, son dos actrices que realmente están haciendo un gran trabajo respecto a eso. Aparte, hay otros personajes más creados también, como un inspector del colegio, también muy caricaturesco, porque hay que darle también la onda a la historia, porque nosotros vamos a hacer muchas funciones didácticas. Queremos empezar por los jóvenes, por los niños, y son ellos quienes seguramente van a llevar a sus papás en las noches. Nosotros estamos apuntando a las funciones didácticas porque creemos, como lojanos y como teatreros, pues, en este caso, que es muy importante empezar a crear el público desde esas generaciones, desde las escuelas y los colegios. Entonces, desde el 8 de marzo hasta el 15 de marzo, en el Teatro Bolívar en Loja, ¿la entrada es libre? La entrada cuesta 8 dólares. Es un precio realmente bastante módico para la ciudad. Ya sabemos, aquí en Guayaquil o en Quito, pues, los costos de las entradas a los teatros son mucho más. Cuesta 3 dólares más que el microteatro realmente. Y hemos creado esta cultura también de que la gente vaya y pague por ver un espectáculo, un espectáculo que nos hemos demorado muchísimo, que está sumamente cuidado. Tenemos coreografías de primera de la mano del maestro Paul Andi. Jugamos con el hecho de cómo los compañeros en Cuenca la molestaban a ella, le hacían bullying con las calaveras, con los cráneos. Claro, porque para esto es medicina. O sea, normalmente tienes la idea de que, no, la mujer es muy débil, se va a desmayar. Y, sin embargo, si pones a veces a una mamá al lado de un hombre que nunca ha tenido hijos, que se le hayan cortado nada, se termina desmayando. No, el hecho de dar a luz. Las mujeres tienen mucha más fuerza. Yo creo que, no sé si los hombres podríamos llegar a sentir los dolores de parto de la misma forma. En ese momento huyen. Entonces, yo creo que hay un valor agregado en la mujer, hay una fuerza muy, muy grande que se va a ver representada también en el musical. Aparte, estamos contando la vida desde niños, desde que ella fue niña, desde que decidió estudiar, desde que se plantó en el colegio, dijo, yo quiero estudiar. Y tenemos dos Matildes niñas, que es María Emilia Bejarano, pues, y Amy Ludeña. Las dos hicieron un casting lindo y decidimos dejarlas a las dos y turnarlas. Son dos niñas que cantan sumamente lindo. Entonces, se cuenta la historia y hay una escena muy linda dentro del musical, que es cuando las fundo a las dos, a la Matilde, que ya está estudiando medicina, con la Matilde niña, que le llega a ayudar en un sueño. Entonces, es muy lindo, es muy lindo lo que se está haciendo y es muy lindo lo que se está logrando a través de tener todo el cuidado del mundo para que la gente realmente se sienta feliz y orgullosa, no solamente de Matilde, sino del teatro en general, de lo que se puede lograr hacer en una ciudad pequeña como la mía. No te seme la carne de gallina. Y es que justamente hace muchos años, ya décadas, leí, siendo una adolescente, el libro Una Mujer Total, escrito por Jenny Estrada, la historiadora Jenny Estrada, sobre la vida de Matilde Hidalgo de Procel. Y en realidad es que tú dices, ya seas hombre o seas mujer, y dices, yo quiero tener al menos una partecita de la personalidad de esta mujer que simplemente no se deja, que no dejó su femineidad de lado porque fue esposa, fue madre, pero sin embargo logró hacer valer su fuerza de querer educarse, de querer progresar y darle un ejemplo a las mujeres enteras en Latinoamérica, llegando a ser la primera mujer que buscó. Sí, yo no creo que haya sido una cuestión de que ella quiso trascender, yo creo que ella quiso estudiar, ella quiso aprender, y eso creo que es un, y se encontró en un momento preciso donde tenía una persona como su hermano que la apoyaba, como su hermano Antonio, y la fuerza de aguantar y aguantar, aguantar, y todo lo que, por lo que tuvo que haber pasado. Y no dejarse, porque primero trató de meterse en la Universidad Central, y le dijeron a usted, no, entonces se fue a Cuenca, saca la licenciatura, y después regresa y se vuelve a la silla. Incluso también, también como ser humano se frustró, también ingresó a un convento, dijo, bueno, ya que no puedo hacer nada, voy a intentar la vida religiosa, y su hermano dijo, no, pues no, tú no sirves para la vida religiosa, tú no estás para eso, y él es el que le impulsa a irse a Cuenca, a intentarlo, entonces era cuestión de intentar, de tocar puertas, a veces la gente toca una puerta y se le cierra, y de hecho, haciendo referencia a esto, la escenografía del musical son puertas, son todas las puertas que se le cerraron, está representada la escenografía en todas las puertas que se le cerraron, la de la iglesia, la de las vecinas, la del colegio, la de la universidad, toda la escenografía está en función de las puertas que ella tocó y se le cerraron, y que en su momento, pues obviamente, a través de su trabajo tesonero, de sus ganas, se le abrieron. Y que a través de este musical que se llama, de nuevo, Matilde, un hidalgo musical. Matilde, un hidalgo musical, se nos abren las puertas a nosotros como espectadores de esta vida tan maravillosa, y eso te lo agradecemos a ti, Santiago Carpio. Le agradecemos a Santiago por su aporte verdaderamente significativo a este programa de hoy. Por mi parte, nos encontramos en una próxima emisión, les agradezco a ustedes desde sus hogares, y les pido que hagan un espacio para irse a loja a ver este musical maravilloso. Este es su programa, Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Soy Karina Galvez, y este de acá es el canal de la Universidad Católica de Santiago, de Guayaquil. Hasta pronto. Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Mesa de Análisis.